Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles la presencia a todos los que habéis querido acompañar a Atos en este día tan importante de presentación del proyecto y de inauguración prácticamente. Dar la bienvenida al representante de la Comunidad de Madrid, al representante del Ministerio y, cómo no, al ex-ministro y ex-promisario europeo de Valles Cañete. Estamos encantados de que ustedes en la ciudad de Fuenlabada. Y me van a permitir que mi intervención intente que sea breve, pero como alcalde, ya sabéis que los alcaldes le dan un micrófono y es nuestra pasión. Así que yo intentaré ser menos triste, Gonzalo. Intentaré daros dos pinceladas de lo que significa esto para la ciudad y de la gran apuesta que ha hecho la familia Domecq en la ciudad, en Fuenlabada. Estamos hablando de la puesta en marcha de una terminal logística ferroviaria refrigerada, con lo cual estamos hablando de una apuesta innovadora y una apuesta que va a generar no solamente riqueza para la ciudad, sino también puestos de trabajo. Por eso no tengo ni más dinero que agradeceros a la familia Domecq el hecho de que hayáis aportado nuevamente, porque como bien decía Miguel, lleváis 40 años en la ciudad de Fuenlabada trabajando para la empresa y por la ciudad de Fuenlabada, con lo cual es muy importante para mí como alcalde. Quería agradeceros también el hecho de que en un momento donde el transporte ferroviario y un transporte sostenible se ha puesto, yo creo que de alguna forma, en valor, afortunadamente, aunque como bien decíamos de forma tardía, pero se ha puesto en valor, lo digo como alcalde y como hijo de ferroviario, pues hijo de maquinista de Renfe, quiero decirles que creo que afortunadamente Fuenlabada, la posición estratégica, lo que nos ha dicho es que nos permite hacer este tipo de proyectos y fomentar este tipo de proyectos, así como albergarlos en nuestro término municipal. No solamente este proyecto que está muy vinculado con la parte refrigerada de la mercancía, sino que tal es así que incluso en el polígono industrial Cobo Calleja, quiero también agradecer la presencia de la entidad de conservación, de la formación de empresarios del Cobo Calleja, tal es así que el ayuntamiento va a poner en marcha un gran proyecto de terminal logística, un apartadero también que estará muy interconectado con este que hoy estamos presentando en la ciudad de Fuenlabada. Es decir, nos hemos convertido en un punto estratégico en la Comunidad de Madrid, nos hemos convertido, éramos ya una potencia industrial, no solamente con la industria tradicional, sino que próximamente se ha implantado, es ministro, se ha implantado un gran centro de datos, uno de los mayores de Europa en el término municipal de Polarán, con una inversión de cerca de 700 millones de euros. Estamos hablando de industria tradicional, estamos hablando de tecnológica y estamos hablando del transporte que para nosotros es fundamental, sabiendo que, si vuelvo a poner en valor, esa vinculación de la cercanía a Madrid capital y de nuestra posición estratégica como municipio. Así que, por mi parte, decirles que no me cabe ni más ni menos que animar a aquellos clientes, aquellos socios, aquellos amigos de Atos Red, animaros a que veáis a Fuenlabrada como un gran aliado de la empresa Atos, que veáis a Fuenlabrada como un sitio importante para invertir, como un sitio donde están viniendo nuevos proyectos que nos hacen que nos posicionemos, no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, no solamente a nivel nacional, sino que incluso a nivel internacional. Porque he de decirles que hace poco, y producto de este gran proyecto, veíamos esa presentación en la feria Enifema de cómo, bueno, pues esa conexión entre América, Cali y Fuenlabrada. A mí me parece que eso, como para mí como alcalde, pues no deja ni más ni menos que llenarme de satisfacción. Así que, por mi parte, agradecerles a todos la presencia. Es un placer y un honor que estén ustedes hoy acompañando a esta gran empresa, a esta gran familia, en el día tan importante para ellos. Y, bueno, pues decirles ni más ni menos que espero verles pronto con nuevas iniciativas y nuevos proyectos para la ciudad. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias.